Hola a todos, vamos a continuar con esta quinta y última parte del curso de Python. Nos habíamos quedado anteriormente en un test que estaba fallando. Si vemos aquí, en la traza del error, la información es bastante completa. Sabemos que era el test 2 el que estaba fallando, sabemos que esta era la línea que estaba fallando, con lo cual no ha llegado a comprobar la condición, y sabemos que aquí está el problema. ¿Pero cómo podemos saber un poco mejor cómo aislar ese problema? Pues hay dos estrategias básicamente para depurar un programa. La primera y la más utilizada es llenar todo de sentencias print para ir evaluando mis variables, pero esto es una estrategia un poco chapucera, y lo que se suele hacer es utilizar los depuradores. Si yo incluyo aquí, en mi función, la siguiente línea, lo que voy a hacer es importar el módulo PDB, que son las líneas de Python Debugger, Debugger es depurador en inglés, y iniciar aquí la traza del depurador. Por lo tanto, si yo ejecuto mi código otra vez, no se va a recargar porque no se han, digamos, estoy utilizando una función que ya está guardada de antes y no se han visto mis cambios. Tengo que reiniciar aquí el kernel de nuevo y volver a empezar. Y aquí ya se está viendo que se lanza el depurador, pero no es aquí donde va a suceder nuestro problema, así que de momento voy a saltarme esto. Como decía, si ejecuto aquí mis test, aquí es donde voy a ver la ventana del depurador. Hay depuradores gráficos que son muy visuales y que, por ejemplo, tienen un inspector de variables y nos ayudan mucho a la tarea de depurar, pero los conceptos son exactamente los mismos que vamos a ver aquí. En esta ventana que yo tengo aquí, el programa está congelado. El depurador lo que va a hacer es ir ejecutando el programa paso por paso a medida que nosotros avancemos. Hay una serie de comandos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, el comando list. Lo que va a hacer es listarme las líneas alrededor de la cual yo me encuentro. Estoy detenido en esta línea, en la línea 9, y el comando list me ha listado las cinco líneas anteriores y las posteriores. Yo aquí puedo ejecutar cualquier código Python que yo quiera. Si ejecuto 1 más 1, me va a dar 2. Puedo importar módulos, puedo cambiar variables mientras las estoy utilizando. Es una herramienta muy poderosa. Para imprimir una variable, por ejemplo, voy a imprimir cuánto vale el argumento X. Voy a usar el comando print. Aquí veo que es la lista que corresponde al primer test. Ya sé que este test no me va a dar ningún problema. Con lo cual, si quiero continuar hasta la siguiente vez que estoy llamando a la traza del depurador, solo tengo que ejecutar la sentencia continue. Y ya he pasado al segundo test. Efectivamente, si escribo aquí printX, ya tengo esa lista que es la que me estaba dando problemas. Todos los comandos en el depurador de Python tienen una sintaxis abreviada que corresponde a una letra. Si queremos saber un poco más sobre esto, podemos usar el comando help, donde vienen todos los comandos que yo puedo utilizar. En este caso, por ejemplo, list sería el comando L y continue sería el comando C, etc. Si yo presiono la tecla enter sin escribir nada, da por hecho que estoy pidiendo el mismo comando que he escrito antes. De acuerdo, pues vamos a empezar a movernos por nuestro programa. Y para ello voy a usar el comando step. Ya veo que se ha ejecutado la línea 9 y ahora estoy congelado en la derecha 10. Si imprimo esa variable idx, tengo una lista vacía. Puedo seguir utilizando el comando step, que abreviado es una S, y ya estoy en esa línea. Ahora mi variable n va a tener un valor 5. Esto es fundamental para ahora encontrar dónde está el error en nuestro programa. Si quiero averiguar dónde estoy de nuevo, puedo volver a escribir el comando list. Y ahora la clave es ir avanzando pasos hasta que encontremos el error. Así que si presiono step, voy a seguir avanzando y no va a seguir ocurriendo nada hasta el punto en que suceda mi error. Aquí, en este preciso instante, ha sucedido el error. Como vemos, el índice se ha salido del rango. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues, si ya sé que esta línea es la que está dando problemas, puedo intentar imprimir cada una de esas variables y ver exactamente cuál es el error. Por ejemplo, x de y menos 1 parece que no tiene problemas. x de y tampoco tiene problemas. ¿Dónde van a estar los problemas? Los problemas van a estar aquí en x de y más 1. Si imprimo eso, eso es lo que se me está saliendo del rango. ¿De acuerdo? La cosa que está sucediendo es que Python está comprobando dos condiciones. La lógica de mi programa es si yo tengo un elemento y el anterior y el siguiente son menores, entonces tengo un máximo relativo. Primero comprueba si el anterior es menor y si eso es cierto, comprueba si el siguiente es menor. Lo que sucede es que si la primera condición es falsa, no va a comprobar la siguiente condición. Por eso este error solo salta cuando tengo un extremo relativo en el último elemento de la lista. Por tanto, lo que me indica esto es que voy a tener que escribir casos aislados para los casos en los que esté recorriendo la lista en el elemento del principio y en el elemento del final. Como ya sé dónde está el error, simplemente puedo pulsar el comando continuo y el depurador terminará y saltará el mismo error que ha saltado antes. Así que si vuelvo a mi código de nuevo, ya tengo que empezar a cambiarlo. Hay varias estrategias para solucionar este problema, pero una de ellas es decir, voy a hacer este bucle solo desde el segundo elemento hasta el penúltimo y los otros dos casos los voy a comprobar aparte. De esta manera tendría que hacer aquí el rango entre 1 y n-1. Para comprobar el caso del primer elemento tendría que decir si el segundo elemento es menor que el primero entonces en 0 tengo un extremo relativo. Una cláusula elif para comprobar el último elemento si el penúltimo es decir el menos 1 el menos 2 ese es el penúltimo es menor que el último entonces aquí tendría que añadir el índice n-1 para indicar que en ese elemento tengo un máximo relativo y en principio a menos que me haya equivocado en algo esto debería funcionar. si ahora como este código no se ha recargado y Python está cargando una función antigua tengo que volver a empezar de nuevo y además voy a comentar esta línea para que no salte el depurador. Los comentarios en Python recordemos son con el signo almohadilla. Si reinicio el kernel y vuelvo al principio find máxima esta función no daba problemas y si ejecuto mis tests aquí estoy viendo que me está dando un assertion error de acuerdo la función ha finalizado con éxito pero el resultado no es el resultado que yo esperaba cuál es ese resultado que está obteniendo 4 y 1 ya veo cuál es el problema que mi estrategia ha fallado porque en realidad si yo estoy asumiendo que los índices de los elementos van en orden no puedo hacer este tipo de comprobación tendría que comprobar primero el primer elemento luego comprobar todos los elementos intermedios y después el último por ello este condicional lo voy a suprimir y lo voy a transformar en otro condicional aquí al final aquí consigo justo lo que estaba diciendo primero comprobar el primer elemento luego los intermedios y luego el último y en principio ahora sí que debería funcionar importo la función y ahora mis tests no dicen nada por lo tanto todo está correcto la función find máxima con esa lista ahora sí me da 1,4 la idea es seguir escribiéndote es para casos raros y por ejemplo pensar qué debería pasar si find máxima lo llamo con esta lista ahora mismo no sabemos cuál será el resultado tendremos que decidir qué es lo que pasa o si tenemos listas de un elemento por ejemplo o si queremos decidir que con otros tipos de datos la función falle eso todo depende del desarrollador y de la filosofía del proyecto ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver alguna noción de cómo optimizar el código en Python como ya hemos comentado los bucles son muy lentos pero aún no hemos visto realmente cómo de lentos son por ejemplo voy a importar aquí el módulo numpy que ya habíamos visto que es una manera de acelerar el código utilizar operaciones vectorizadas y vamos a analizar un poco este código aquí lo primero que voy a hacer va a ser crear dos matrices de muchos elementos aleatorios y las voy a sumar entre ellas y voy a hacerlo de dos maneras diferentes para comprobar que una es mucho más rápida que la otra utilizando el módulo random si quiero una distribución normal de elementos por ejemplo de 100 por 200 y lo mismo con una matriz B y los resultados de la suma los voy a almacenar en la matriz C que será por ejemplo una matriz llena de ceros de la misma forma que A si lo hago de esta manera en primer lugar estoy comprobando que las formas de los dos arrays son iguales por otro estoy tomando el número de filas y de columnas aquí esta línea me sobra y después estoy haciendo un bucle doble para ir haciendo la suma elemento a elemento si además añado esta sentencia de aquí porcentaje porcentaje time it esto en el Python se llaman magic functions lo que me va a hacer va a ser ejecutar esa celda muchas veces y medir cuál es el tiempo que ha tardado en ejecutarse como vemos esto es bastante lento pero es simplemente porque lo está ejecutando 100 veces 17,5 milisegundos ha tardado esta celda y qué pasa si lo hago así si simplemente vectorizo la operación como sé que esto se va a realizar en elemento en elemento pues aquí vemos que está tardando bastante también pero es simplemente porque está ejecutándolo muchas veces y el resultado final es que tarda 17,8 microsegundos es decir mil veces más rápido que la forma con bucles pero cómo podemos saber qué código optimizar y qué código no merece la pena optimizar porque no siempre merece la pena optimizar todo el código por ejemplo voy a hacer aquí un ejemplo ya hablamos el otro día de la ecuación de Kepler bien pues aquí en la wikipedia hay una gráfica que representa cómo varía un tipo de variable respecto a la otra para varios valores de un parámetro pues si yo quiero reproducir esta gráfica en matplotlib utilizando python pues aquí tengo el código no voy a entrar en detalle pero en definitiva consiste en resolver esta ecuación que es la ecuación de Kepler que ya pusimos el otro día para muchos valores del parámetro al final estoy barriendo toda esa gama y estoy haciendo aquí un bucle para esos valores y por otro lado estoy resolviendo en una malla muy fina si yo de momento me voy a olvidar de esta línea si yo ejecuto esto al final lo que tengo aquí es esta gráfica en matplotlib si tomo aquí por ejemplo para que sean diez mil puntos pues esto va a tardar un tiempo porque estoy resolviendo esta ecuación muchas veces pero lo que voy a obtener es una solución muy muy fina por si quiero que esta gráfica tenga una calidad muy buena ¿por qué ha tardado tanto este código? ¿cuáles son las partes que van más lentas? si incluyo esta sentencia la function per run y ordeno los resultados por tiempo acumulado voy a ver este informe ahora cuando se ejecute voy a ver esto esto contiene muchísima información sobre cómo es la velocidad de mi código y como he dicho aquí lo estoy ordenando los resultados por tiempo acumulado puede haber funciones que llamemos muchas veces y que tarden poco tiempo o funciones que llamemos pocas veces pero que tarden mucho tiempo obviamente las dos primeras son la propia función que está ejecutando la celda y aquí vemos que en realidad estoy tardando ocho segundos en total en resolver esa ecuación todas las veces que lo estoy haciendo que en este caso son cincuenta mil no solo eso sino que además estoy llamando a la función Kepler más de quinientas mil veces lo cual significa que estoy haciendo varias iteraciones para resolver esa ecuación pero ¿qué pasa si yo esa ecuación la resuelvo para muchos menos puntos? por ejemplo para diez puntos como veis aquí me sale una gráfica mucho más fea porque estoy tomando mucho menos puntos pero ha habido un efecto curioso que es que las funciones que más tiempo me llevan son las funciones de representar gráficas la moraleja de todo esto es que yo cuando quiero optimizar un código no puedo lanzarme y optimizar lo que intuitivamente pienso que va a tardar más porque si aquí para este caso me hubiese lanzado a optimizar la resolución de la ecuación por ejemplo no habría ganado nada de velocidad porque en el fondo todo el tiempo se me está yendo en pintar esa gráfica y hasta aquí el curso de Python espero que hayáis aprendido unas cuantas técnicas para tener buenas prácticas y para escribir código eficiente limpio y rápido y hasta el próximo muchas gracias ¡Gracias!